Hola amigos, ¿cómo están? Soy su amiga Sandra Góngora, me encuentro en el US Open en Plano, Texas. Les voy a mandar un gran saludo desde acá. Estamos ya por terminar el tour profesional de boliche. Y bueno, quiero enseñarles mis pestañas. Vengo ya más de tres años utilizando un producto increíble que se llama Davalash. Se los recomiendo al máximo. Es estimulador del crecimiento de pestañas, cejas. Y bueno, los chavos lo pueden utilizar en la barba. Así que bueno, les mando un gran saludo desde acá, desde Estados Unidos. Y utilicen Davalash.